Música Estimado teledetorio, bienvenidos a Hecho en Baja California, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Jorge Slim. Acompáñenos aquí en Hecho en Baja California. Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña Jorge Slim y aún es director de Desarrollo Educativo, Asociación Civil. Jorge, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás Enrique? Bien, este, ¿mucho tema Jorge? Mucho. ¿Mucho que hacer? Para el próximo año. Para el 2017 y cerrar fuerte el 2016 porque también... Ya nos quedan 40 días. Pero son buenos, ¿no? Sí, claro. Ahorita estoy trabajando a tambor batiente, estoy dándole muy duro. Cierro. Sí, es que cerrar fuerte. Sí. O sea, porque yo también, esto que estaban platicando, Jorge, por ejemplo, en los gobiernos, te dicen, no, pues ya se acabó el año, ¿no? Hay gente, el otro día pregunté por una paraestatal allá en México y me decían, no, es que se van del 15, 15 días, vuelven un mes de vacaciones y vuelven en diciembre. ¿Cómo es posible? O sea, Jorge, este, primero, para México hay gente que dice que estamos en crisis, otros dicen que no estamos en crisis, Jorge. Por sectores podemos hablar. Ok, yo te dijera, pero tú eres una gente que tiene mucho trato, con mucho ejecutivo, con muchas personas, con mucho, desde las personas más bajas de la empresa, el obrero, etcétera, hasta los dueños, los jefes, todo. Dime una cosa, ¿qué se oye en Baja California? ¿Qué se oye en Mexicali? ¿Qué es lo que estás tú oyendo? Bueno, ahorita estoy oyendo que viene una gran inversión, entre 100 hoteles va a haber dos de 18 pisos. Así es. Se llenen o no se llenen, va a haber obra, construcción, venta de cemento, de tubería, de acero. Va a haber mucho crecimiento industrial. Lo malo es que son constructoras del sur. Sí. Bueno, fuera la de Mario García, ¿no?, que está por ahí también el Mario construyendo su hotel. Sí, pero vienen de Monterrey. A construirla. Ya hablé con él, vienen de Monterrey. Bueno, pues que ellos hacen un concurso, la empresa que gana, la empresa que da el mejor precio y que ellos consideran que puede sacar la obra adelante. Va a haber derrama, va a haber derrama. Va a haber derrama. Eso es bueno para Mexicali. Ahora, pues también en el sector maquilador tenemos mucho trabajo. Hay trabajo. Hay trabajo, hay rotación. Hay escasez de gente. Hay escasez de gente. Estamos en problemas, Jorge, como cuando el boom, ¿entiendes por qué? Porque el peso dólar se ha vuelto muy interesante para los corporativos y sí hay trabajo ahorita en el sector. Pero no hay gente. Pero no hay gente. Porque pagan bajos salarios y la gente donde le ofrecen 50, 100 pesos más se va. Y la otra cosa es que los que ganan menos pagan 2, 3 camiones. Entonces no les alcanza mucho. ¿Pero qué? Algunos les dan servicio de transporte. El tema es bueno. ¿Por qué? Porque el salario mínimo en México son 70 pesos, más o menos. Aquí pagan 800 promedio, a mil. Por eso digo, andamos, ponle una media de 200 pesos diarios con impuestos. O sea, más o menos lo que... No es un mal sueldo, ¿no? O sea, si lo tomamos en cuenta, el sueldo nacional. Pero el poder adquisitivo ya lo vamos a otro asunto, ¿no? Porque suben los precios de la comida. Entonces, la ventaja es que tenemos trabajo. Hay trabajo. Subsistimos a la pobreza, Jorge, porque el mexicano es muy unido y tiene de alguna manera, punta el sueldo de la señora, de la hija, del hijo, y de ahí sale. Y pues de alguna manera afrontan una situación complicada. Mira, ahorita hay que trabajar más, más horas. Los 8 horas no nos alcanza a nadie. Tienen que trabajar 10, 12, 15, o como los chinos, 18, ¿verdad? No más que los chinos trabajan del lunes a domingo. No descansan. Es que el chino dice que cuando descansan es cuando ya se van a morir, porque... O cuando ya son ricos... Todo Oriente se jubila a los 75. Aquí ya les subió el gobierno a los 65. Porque si un hombre se jubile a su salud, puede trabajar hasta los 70, 80 años. Hay gente... No hay edad para trabajar, Jorge, porque esa es otra cosa. No, te tiene que gustar lo que haces. Te tiene que gustar. Gott hizo su mejor libro a los 85 años. Mucha gente... Picasso trabajó hasta los 96 años. Pintaba 15 horas diarias. Desde los 6 años. Entonces, si estás en una etapa creativa que te gusta y te agrada, no te importa el sueldo, estás en una etapa suprema. No, porque fíjate, la gente que se jubila, obviamente no va a vivir de la jubilación. No, y además se mueren en 3 o 4 años, porque ya no hace nada y el cerebro le empiezan a parecer dolores por donde quiera. Dicen que al otro día, Jorge, de las personas que se jubila, hay un shock. Porque de tantos años de actividad, de levantarse determinado de hora, irse a trabajar, hacer sus actividades, al otro día en la mañana, ya no hay nada que hacer. Se traban porque no tienen algo que les guste. Mira, el 70 al 80% de los trabajadores, y te estoy diciendo todas las carreras, trabajan en algo que no les gusta. ¿70, 80%? Es alarmante. Sí, no les gusta y están ahí sufriendo. Porque tienen la necesidad, ¿no? Exactamente. Porque tienen la necesidad de tener un sueldo, porque tienen hijos, tienen familia, y tienen que trabajar, ¿no, Jorge? Y donde se acomodan, pues ahí se acomodaron. No es donde les guste, ¿no? Sí. Ese sería el asunto. Ahora, porque, este... Pero hay países, hay regiones en el mismo México. Querétaro, San Luis Potosí, donde no hay crisis. Compran y venden puras cosas mexicanas. Se venden unos a otros. Nosotros en Mexicali tenemos la mentalidad de ir a Calexia. Al Walmart se le bajó 60% las ventas, pero los dólares no nos alcanzan. Entonces, ahí tienen una economía propia. No viven de maquiladoras. Viven de, tradicionalmente, la agricultura, de menas, de comercio. Y tienen crecimiento del 5% anual, que es bueno. Es bueno. Vamos a hablar de esto, Jorge, porque Walmart México reportó en octubre... Ventas geniales. ...10 puntos y fracción superior a lo presupuestado. Sí. Es millones de millones, Jorge. Porque es Walmart México. Estás hablando de todas las tiendas, cuando menos de todas las ciudades importantes de este país. Hay Walmart, y no uno, dos, tres, o los tres que se requieran. 10 puntos y fracción más. Es muchísimo. Es muchísimo dinero. Porque al año son 120% de aumento. ¿Qué pasa? La gente está comprando más al medio mayoreo, al mayoreo. Sí, está cambiando sus hábitos de consumo. Está cambiando. Es decir, las mismas necesidades nos están llevando... A buscar con inteligencia, a pastillar el dinero y que te alcance. En Walmart venden puros zapatos hechos en China, y no son de León, y te los dan a la mitad que los de León, Guanajuato. La gente busca cómo ahorrar. Ahorita viene una... Y venden todo tipo de cosas, ¿no? También, ropa, eso, comida, todo lo que... Farmacia, lo que busques está bueno. Sí, ahí está. Juguete, lo que... Las cuestiones de jardinería, todo. Y es como una moda, pues. Yo compro en Walmart. No es para toda la población. Es para la gente de clase media baja, arriba. Los pobres no entran a Walmart. Y los muy ricos tampoco. ¿Los muy ricos no? Tampoco, no. Lo empezaron, no van a comprar ellos, porque los ricos, otra gente a comprar. Sí. Este... Fíjate que el otro día platicando, aquí estaba con nosotros el cónsul de México en Caléxico, y estábamos viendo la situación de Caléxico. Las tiendas del centro de Caléxico, la mayoría están tronadas, Jorge. Con el peso dólar les ha pegado muy fuerte. Pero los centros comerciales también. No, tienen su ventaja, Enrique. En el 76 quizá no hubiese mexicanos. Todos íbamos a comprar a Caléxico. Había 25 supermercados. En Mexicali había 3, 4. Cuando hubo la evolución de 12, 50, 19, empezó la gente a comprar aquí. Se vino para acá. Sí, y llegó un fenómeno muy curioso. Yo empezaba, tenía una pequeña mayoría de juguetes, y empezaron a surtir cada tercer día. Y luego cada dos días, y luego diario, la gente se vino para acá. Y se aparecieron mercados como C. Weyga, George Mark, también muchos mercados. Fue ventaja para Mexicali. Pero resulta que el campo en el Valle Imperial, en Caléxico, Broly y todo... Está sufriendo. No, Jorge, está increíblemente bien. Ha logrado niveles de producción que nunca habían tenido, Jorge. Es decir, lo están viendo ahora sí otra vez... Como un negocio. Como un negocio grande. Claro, están subsidiados y ponle lo que tú gustes. Y hay nomás 33 rancheros, dueños del rancho. Y es que le está yendo excelentemente bien. A tal grado que ya van por la agroindustria ellos, un paso que no hemos podido dar nosotros en el Valle. Están rentando parcelas para paneles solares. Están vendiendo agua para Los Ángeles. Están vendiendo, son comerciantes. Y el agua que tienen en su distribución de su riego es totalmente abastecida. Nosotros, estaba leyendo los periódicos esta semana, Jorge, dicen que para el Valle no va a haber la totalidad de agua que estábamos esperando. Mira, el tratado del agua son 1.800 millones de litros cúbicos. Y tiramos 900 en tonteras, al mar, en desperdicio. No la administramos el agua. O sea que... Y luego, pues obviamente primero es el área doméstica. Sí. Pero es muy poco lo que venimos consumiendo junto al área industrial y el área agrícola, ¿no? Que serían las dos áreas que serían. Y no la aprovechamos. No la aprovechamos. No. Bueno. Peso dólar. Llegamos hasta los 20. Sí, por... Mira, son temores políticos, pero también el principal factor es el precio del petróleo. Ahorita estamos en la mezcla, anda en 34, 35. No ha subido. Porque los Estados Unidos ahorita son el factor más grande de petróleo. Las rocas que tienen de petróleo la están desgratando y haciendo petróleo. Y están vendiendo a México gasolina. Ya vienen las gasolineras gringas para mexicanos. La mayor importación de este país, o sea, el número, en lo que más gasta, en lo que más metemos, es gasolina. Y otra cosa terrible. Es increíble. ¿Sabes cuánto se roban las gasolineras? El 50%. Desde los camiones de Pemex, de los que destapan tuberías, les llaman chalicoles por allá. Sí, sí, sí. Y es un robo gigante. Los que ordeñan, los que ordeñan, los ductos. Resulta que ha aumentado como 200% el número de carros. Y no ha aumentado la venta de gasolina de Pemex. Esto está muy interesante porque, pues obviamente el presidente dijo que en abril se abrían las gasolineras nuevas para la importación. Nos hemos encontrado varias trabas ya empresarialmente, como es donde se va a almacenar. Pues tienen que poner sus almacenes. O rentar Pemex lo que tiene para ayudarnos. No, lo que quiere hacer el gobierno es quitarse a todos los ratados de Pemex, que ellos mismos se autorroban. Entonces dicen, pues tú atiendes tu gasolina, tú cuídela, tú controla y se acabó. O sea, es tanto el costo para ellos de la gasolina, Jorge, que van a soltar. Pero ya dijeron, 2017, que es nuestro tema, dicen ellos, el norte del país ya le van a entrar. Ya los vamos a soltar a ellos. O sea, lo vamos a dejar, la competencia libre, esperan más gasolineras de las que tenemos, Jorge. Y no las van a andar los dañando, ni van a andar los gasolineros poniendo el precio a su favor. O sea, que vamos a tener un libre comercio. Sí, nos va a convenir a todos. Nos va a convenir, Jorge. Nos va a rendir más la gasolina y va a haber competencia. Tú puedes ir a cargar a la Chevron o a Valera, que es una empresa muy grande de Estados Unidos, al que dé más barato y que tenga mejor combustible. Punto. Y empieza el norte del país, Jorge. Sí, claro. No se avientan con todo, o sea... No, ya en Monterrey hay gasolineras de ojo. Así es, pero ahorita viene y ya todo el norte le van a abrir para que el norte sea la primera parte de esto, ¿no? O sea, y luego viene lo que sería el centro y después sur, sureste y todo lo demás. ¿Será por la misma logística de distribución? No, es que Pemex no puede con los costos y le pasó el problema de costos a los que quieren invertir. Por ejemplo, los gasolineros que tienen 3, 4, 5, no pueden competir. Se van a unir 15, 20, 30, 40 para tener sus propios camiones, sus tanques y se acabó el robo porque no se pueden autorrogar así solos porque es un negocio propio. Así es, Jorge. Y fíjate, estás tocando el punto. No han podido arrancar de abril para acá porque no les dan los números, Jorge. O sea, entre el peso dólar, entre la importada, entre traer las pipas para que los puedan surtir a ellos de Estados Unidos, pagar la importación, hacer el trámite, hacer todo eso, pues no les conviene, no dan los números, Jorge. Mire, eso es lo que me está preocupando. Bueno, el 2017, inclusive es el poste naranja que está ahí, dice no veas para atrás, no veas hacia los lados, vea adelante porque cada año no puedes compararlo con el año siguiente. El 2016 ya más o menos tenemos idea de cómo vamos y cómo vamos a salir, pero el 2017 va a ser muy diferente. Tenemos la presión del petróleo. Así es. Tenemos la presión de que van a modificar el Tratado Libre de Comercio, quieren modificar los rindos. Lo van a modificar. Claro. Así es. Ahora, a ellos les conviene comprar barato y estamos vendiéndoles 480 mil millones de dólares. Es negocio para ellos, ellos lo están comprando, pero van a reducir. Ahora, de todo lo que se ha hablado en las campañas de Estados Unidos, nos dicen los que saben de esto de la economía, nos dicen, para los mexicanos es igual, gane quien gane, sea lo que sea, va a pasar lo mismo. Son los reyes del mundo y punto. Y cada vez nos damos más cuenta de esto, ¿no? Sí. En China, ¿dónde crees que venden los americanos los carros caros? En China, allá. En China. Sí. Tengo un pariente que ¿dónde crees que vende sus canales privados? En China. Ahora, China está diciendo que quiere trabajar con todos los países del mundo. Pero sobre todo, Centro y Sudamérica, y quiere con los mexicanos, pero tiene problemas de visas con México. Visas y de idiomas. Mira, en China hay 40 millones de millonarios, en Estados Unidos hay 7 millones, en México hay 100 mil para caer en la proporción. En China hay un solo idioma oficial, mandarín. Pusieron un anuncio hace como tres meses. Vino una empresa de Querétaro. Solicitamos contadores, cocineros, cajeros, directores que hablen chino mandarín. No he encontrado ninguno, porque una escuela aquí en Mexicali lleva 5 idiomas, el CEI, entonces pusieron chino mandarín. Y ellos ya creen que había muchos muchachos con carrera con chino mandarín. Pues el que no aprende idiomas se quedó atrás. Va al año 2030. Si los niños ahorita no hablan 5 idiomas, no van a tener trabajo. Ayer vi una cosa muy interesante. En una encuesta que... No, salió en un programa Baracobamo. Dijo, hay una cosa que es muy terrible y no nos hemos dado cuenta. La tecnología nos ganó ya. Tú no puedes hablar con tu hijo porque está tiqui 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 juegue. Y dice, imagínense yo con dos hijas, mujercitas, les tengo prohibido que den su celular, que den su número. Pueden enviar correos para no recibir. Y están entrando. Los papás hemos quedado... Los perdimos a los hijos, puntos, están perdidos. Toda la educación no funciona porque los maestros están hablando lentamente y no se modernizan. Es que, Jorge, ahora los jóvenes, en las conversaciones, lo que tú estás hablando y estás, en un momento dado, afirmando o instruyendo... Ellos lo revisan ahí y te dicen, estás mal porque no fue en ese año, fue en este año y no dijo eso, dijo esto. O sea, Jorge, inmediatamente, pero porque tienen ahí la información. Es decir, el mundo y la educación ha tomado otro giro. Mira, le llaman Big Data. Va a ser en el año 2032, todo manejado por computadores. Y van a tener acceso, como ese cuate que tiene acceso a todos los datos de los gobiernos del mundo. No sé que esté en una embajada. Entonces ya está a su alcance. Toda la gente tiene que prepararse para esa época. Tenemos que cambiar totalmente la educación. Jorge, cambiarla a todo lo informático, a todo lo que se ha programado, a todo lo que sean sistemas. Es decir, plataformas educativas. ¿Podríamos volvernos virtuales, Jorge? Claro. El mundo va para la virtual y una cosa que se llama singularidad. Es el tema más famoso. Entonces tenemos que ser virtuales y singulares. Singulares es aceptar que hay un hombre y un robot en que están compitiendo. Y los robots nos van a ganar con el tiempo. Ya no están ganando. Es que el hombre se cansa, porque el hombre avanza la edad y el hombre tiene otros problemas que los robots no van a tener. Exactamente. Al contrario, ellos los van a ganar. Hay una ventaja. El hombre es el que prende y apaga el computador. Es la ventaja. Pero, por ejemplo, en las escuelas, los niños están aburridos, enfadados, porque el profesor está hablando, está hablando kinder, primaria, secundaria. Ahorita hay profesionistas que no saben hacer una carta, no saben hablar en público. No. Hablan así. Su lenguaje se ha cortado. Pero es que el lenguaje, Jorge, es un lenguaje populachero. No te saben escribir caligrafía. No saben, porque no escribieron nunca. Nunca. No saben la regla de tres. Exactamente. Yo he visto a profesionistas que no saben hacer la regla de tres. La regla de tres es... No saben calcular intereses. Sí. No, no, no. No saben hacer una resta mental ni una suma mental. Todo lo que quieren hacer con la computadora, con el... Así es. Porque hay muchas cosas. Pero ahora, mentalmente también, Jorge, el hombre deja de evolucionar, ¿no? Claro. Deja de... O sea, sí la informática te ayuda mucho con la información y los datos y todo esto, pero la visión, Jorge... No tienes que ver. La... 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 Esa mirada del hombre que se sube arriba del árbol, arriba de la montaña y dice, vámonos por aquí, no la va a tener alguien que está todo el día metido en la computadora. Yo tengo una nieticita que va a veces a la casa y le obligo que me lea la vida de los 500 y mujeres hombres más importantes. Por ejemplo, Alejandro Fleming, que descubrió la penicilina. El otro estábamos viendo un programa de la corona, se llama La Historia de la Reina de Inglaterra. Y ahí sale el gran león de invierno, Houston Churchill. Ah, sí. Un genio de jebios. Un genio. Y él, y volvió a gobernar, sí. Y él, él hizo como un vuelo, hizo la comunidad británica, que se fue a Inglaterra a todo el mundo. Pues, de hecho, a Churchill le acreditan el vencer a Hitler, ¿no? O sea, fue de los estrategas importantes, ¿no? Y entonces le, estaba mi nieta y estaba mi ciudadano y le dijo, mira, ese señor que era niño, le salvó la vida a Alejandro Fleming. ¿Por qué? Era, no, él era un químico que hizo la penicilina del pan. Entonces, el niño se está muriendo y le dieron penicilina. Y fue el primero que la usó. Y le dijo, era un niño que iba a morir una noche. Y le salvó la vida a ese niño. Y el papá volteó y le dijo al que le salvó la vida una vez en una casa de patria. Y ese niño, pues ese es el Alex, cuando vaya a la prepa, mándamelo a Londres, de hogar carrera. Fíjate, estás hablando, por ejemplo, esto del Brexit, Jorge. ¿Dónde? Del Brexit, que se separan ellos de la Unión Europea en la votación. Por los jóvenes. Sí. Y dices tú, ¿cómo Inglaterra, Jorge? Es el origen del capitalismo en sí. Claro, sí. Es el origen de la industria, Jorge. De la revolución industrial. De la revolución industrial. De la gran banca. Y eso nos lo dice la historia, nos lo dice tantas cosas. Y por eso está tan ligado a Estados Unidos, a Israel. Son las tres potencias que mueven todo esto, Jorge. Pero eran muy estudiosos los ingleses. Son. Son muy disciplinados. Muy disciplinados. Muy estudiosos y con rutinas muy fuertes en su vida. Mira, los judíos trabajan 16, 18 horas promedio diario. Nunca vas a conocer un judío pobre. Un líbano es pobre. Ahora dicen, no conoces un judío pobre. Y un chino. Corea hace 40 años era un país muy pobre. Muy pobre. Y creció. México en la época, don Porfirio, un dólar valían, un peso mexicano valían tres dólares, porque exportamos materia prima. Pero ahí nos quedamos. Jorge. Y hablando de las exportaciones, y hablando de México y de sus importaciones, pues han bajado las importaciones, pero la exportación ha subido. Sí, porque estamos exportando tequila, aunque las tequileras están en manos de gringos. Cuervo y... No, todas. Todas son de gringos. Todas son de extranjeros. Hasta una que se llama... Y alemanes. Sí. Y los que tú gustes son los dueños de las tequileras. Mira, el 85% de las empresas de México son de extranjeros, incluyendo ahora Banamex. Sí. El único banco que nos queda es Banorte. Y Imbursa. Y hay otros nuevos Banreche y otros chiquitos. Sí, pero se puede decir que Banorte Imbursa, Jorge, porque hasta ahí llegamos. Imbursa, con todo respeto, con capital globalizado también. Sí. No, es un capital nada más de México. No, no, no. Hay unas inversiones de todos lados. Hay una empresa que se llama La Caixa. Es una caja de ahorro en España. Y ellos compraron el 25% del capital de Imbursa. Pero aquí no les funcionó la caja de ahorro. Ahora. Porque los sindicatos la manejan a su antojo y allá no. Pero... Es la empresa más grande de España. Pero los bancos no truenan en México. Porque cuando vino la crisis del 2008, que fue un bajón global en el mundo, la banca mexicana aguantó perfectamente. Es más, aguantó a sus matrices y a sus corporativos. Sí, sí, aguantó. La banca de México no tuvo ningún problema cuando antes éramos una banca muy débil, ¿no? Sí. Tenemos antes 28 bancos. Y entonces se vendieron todos. Salinas pensó y López Portillo pensó no es la banca. Salinas pensó en venderla. Pero se la vendió a financieros. Por ejemplo, Banamexia, Acciones y Valores. Y ellos a su vez se la vendieron al Ciri Banca. Al Ciri Banca. Y es de los bancos más fuertes del mundo, ¿no? Del mundo. No, el Bilbao Vizcaya. Bilbao Vizcaya, que también es Bancomer para nosotros, ¿no? Sí, es de la señora Aramburo Zavala, que era la sobrina preferida del dueño de España. Y le heredó todo el Banco Nivel Mundial. Increíble. Es decir, Jorge, este, vivimos un mundo globalizado, ¿no? Claro. Entonces... No estamos educados globalizados. No estamos. Ahora, aquí el asunto es, ¿manda el capital, Jorge? Claro. ¿O manda el gobierno? O la tecnología. O la tecnología. ¿Qué manda, Jorge? Porque cuando entramos así, que el G20 se juntó y ahora todo se hizo ordenar. Entonces, no se ordena, ¿me entiendes? Porque el capital sigue igual, moviéndose. El que tiene innovaciones, que te dan, manda. El que tiene la tecnología, manda. Pero el que tiene el capital, manda. Y el que lo trabaja, también manda. El hombre administrador, manda. O sea, la clase media, Jorge. Sí. Tiene poder la clase media. Claro que tiene poder. Pero en México nos hemos hecho más chiquitos la clase media, Jorge. Por los programas negativos, los sistemas de creencia falsos. Nací para pobre, pobre quedaré. O mi papá anda en camión y yo traigo un carrito. Mi papá renta una casa, yo renta una infonavit, una casa chiquita. Y quieren que avance con un paso. No se dan cuenta que hay miles de pasos adelante, ¿no? La visión. O sea, nacimos programados mal, Jorge. ¿Alguna cosa así? Mira, yo digo cruelmente que nacimos para ser pobres. ¿Te acuerdas las canciones de Cornelio Reina y todas? Con dinero, sin dinero, hago lo que quiero. No es cierto, sin dinero no haces nada. Ni te casas. Porque ahora los hombres buscan una mujer que gana dinero, que no quieren casar con una pobretona. Nosotros nos ilusionamos de la muchachita bonita, guapita, buen cuerpo. Pero ellos quieren muchachas con estudios. Así dicen, pero así la cartera de tarjetas de gay. Es otro mundo, pues otra realidad. y en México fuimos, tenemos pobreza mental, pobreza espiritual, pobreza ambiental, pobreza educativa, pobreza familiar. Y tenemos que romper todo eso. Todo eso tenemos que romperlo. Buscar la riqueza. Vamos a irnos con problemas comerciales y volvemos. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17,000 pies cuadrados de almacén con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos Avenida Mariano Arista 1576 entre G y H Y Mexicali se hizo muy bonito con muchos puentes y calles que parecían espejos tan moderno que parece una ciudad del futuro. ¡Wow! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos, muestran las cuentas. Estamos platicando con Jorge Elim y aún él es director de Desarrollo Educativo Asociación Civil. Jorge, 2017, todo un reto. Un reto muy grande, no como este año, más grande. El reto ya es del mundo, Jorge, ahora sí. Porque ni el Estado nos va a sacar, ni aunque Estados Unidos diga, pues, ¿sabes qué? Ya no quiero con los mexicanos o les voy a dar menos. Eso no se va a dar. No es mundial el problema. El problema es mundial, no es con México, ¿no? Y todo mundo, estamos dependientes de todo mundo. Hay un tejido social muy diferente al que había. Que no lo vemos. que es una dependencia entre los países enorme, ¿no, Jorge? Ahora, entre menos producimos menos ganamos. Por el hecho en México, por ejemplo, que yo siempre peleo el hecho en México, les digo, háganle el hecho en México porque si logramos el hecho en México, Jorge, logramos entrar a todos los tratados internacionales sin pago de impuestos. Claro. Y eso no se ve, ¿no? No, mira, por ejemplo, los Estados Unidos tienen su Viernes Negro, que es el día del pavo el otro día. México ya aprendió la lección hace dos años y hizo el fin el programa ese de descuento. Es una idea. Hay miles de ideas, pero no se explotan, no se usan. El mexicano es muy creativo para los chistes, para reinos de los presidentes que nos roban, reinos del Duarte, pero no, a ver, ¿cómo estuvo el Duarte? ¿Por qué no lo vigiló? ¿Quién no lo vigiló? Se llevó todo hasta el boleto de la boleta. Increíble. Oye, Duarte y Padres, ¿no? Dos ejemplares, Jorge. Pero de película. Pero increíbles, ¿no? O sea, dices tú, ¿cómo es posible? O sea, el hecho de la fiscalización. Falló el gobierno federal en fiscalizar. Pero, Jorge, también un gobernante, yo digo, yo trabajé algún tiempo en el gobierno y ¿sabes qué, Jorge? Las políticas eran austeridad, ayudar a México. Se cumplían. Había un civismo en todo este asunto. No hay valores. ¿Qué está pasando, Jorge? Porque la verdad es que hay un hartazgo. Yo veo desgastada la figura de los políticos, Jorge. Viene ahorita pues pan, a nadie ya lo golpearon. La señora... Están peleando entre ellos. La señora Calderón peleando también más gradita algún puesto ahí que dicen que es más viable ella todavía. tiene mayor por las mujeres. Así es, por el pan. Este, el PRI, pues trae tres gallos ahí que se ve más o menos, ¿no? Osorio Chón que anda en las... Manlio que no ha sacado las manos, pero me imagino que la va a pelear. Él está jugando a su viejo zorro. Así es. Y José Antonio Mil, que es el último que traemos ahí. Está muy preparado y ya estuvo en cuatro secretarías. Así es. Ese es el caballo negro del PRI con el que pueden ganar, dicen ellos, ¿no? Los otros no. Los otros no, pero con José Antonio sí podría ser. Bueno, pero está Morena ya en campaña con López Obrador, ¿no? Y, este, él con su partido, con su presidencia del partido y con su candidatura en la mano. No, él dice cosas que no son posibles. Dice, si votan por nosotros van a tener mejores sueldos. A nadie le van a pagar más si no está educado y preparado. Un empresario vas a pagar de acuerdo a la capacidad de la educación y resultados. Una cosa que tenga maestría y doctora no sirve para nada su capacidad. entonces un gobierno no puede preguntar altos sueldos a todos porque no hay dinero pues para todos. Es una mentira, pues, es falso. Va a ser interesante el 2017, Jorge, porque viene el Estado de México. Las elecciones. Las elecciones. Hay, este, si el PRI no gana esta elección en el Estado de México, pierde ya la presidencia. Sería la tercera fuerza política de México, Jorge. O sea, este... Mira, los jóvenes no quieren al PRI, punto. Ganó 20% de prestigio Peña Nieto, 80 votaron en contra de él y 20 son los que son PRIistas, porque todavía votó duro. Sí, esos no los vas a cambiar hasta que se mueran, pero el 80 está en contra del presidente y del PRI y eso no lo checan. Te voy a decir un ejemplo. Hace muchos años había este, juveniles del PRI y había ese año PSTM y tenían una fuerza muy viva. No prepararon a las nuevas fuerzas y se les fueron a otros partidos. Ningún hijo quería ser sindicalizado ni quería... Para ningún partido está fácil, ¿no? No, no, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, ¿no? El 10 de mayo hace unos días declaró por ahí que tenía que ser un partido de coalición. Claro. Poder de coalición. No, tienen que entrar a varios partidos y repartirse el poder como así se... Como hizo Juárez, como hicieron los grandes. Como en España, en España no podía subir el presidente porque no están de acuerdo a todos. No, no. Hubo un recluso de acuerdo a todos, Franco, pero a base de matar gente. Era la bota, ¿no? Pero ellos, los españoles, son muchas razas diferentes entre España y no podían nombrar al presidente. No podían. Es más, le daron cerca de 10 meses, Jorge, 8 o 10 meses. Así va a ser en el gobierno, se podría decir. Por eso le llaman ahora gobiernos de coalición. Bueno. Tú dices, Jorge, que este 2017 hay que ser más productivos y eficientes en todo y por todo. Por todo. Explícalo. Por ejemplo, voy a hablar de mi caso particular. En mi casa me vino un recibo de 200 pesos. Tengo dos carventones eléctricos, estufa eléctrica, pero tenemos una conciencia total de la luz. Para un aparato prendido, lo desconectamos porque sigue gastando luz. Aunque esté apagado, la corriente se alterna entre sale y marca. Entonces, un muchacho que trabaja conmigo paga 800, su casa es 10 veces más chiquita que la mía. Y dice, ¿cómo está? Pues tienes un consumo no controlado, productivo. Yo en mi casa tengo un huerto y siembro, 80% de mi comida viene del huerto. Productivo, tengo gallinas y pago 3 pesos por docena de huevo. Y antiguamente tu mamá, mi mamá tenían gallinas en su casa. Ahora la gente, la nueva costumbre, pues vamos al calimace, compramos la gallina, compramos el pollito y los huevos. Dejamos de ser productivos, ser productivos en el trabajo. Tengo un cliente que obliga a su gente a llegar a las 7 de la mañana porque a las 8 no los puedes llegar, a las 8 llegan 8, 8, 15, 8 y media, se acabó. Ya me cansé de estar diciendo y castigos a las 7. El que llega a las 7 tiene un bono de tanto por semana y se acabó. Y el que no, no vuelve a trabajar aquí. Tenemos que ser más exigentes. ¿Por qué? Pero también, primero, ¿hasta cuándo tiene que estar una persona preparada para producir? Porque ese es tú, como mi caso, por ejemplo, ¿no? Porque tú eres un hombre maduro, no eres viejo, pero estás maduro. Sí, tiene tiempo. ¿Cuál es el, 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 porque antes decían los 55, pero ahora, ¿sabes que hay gente a los 65 que está tremendo? Y el seguro ya no más jubila a los 65. En todo Oriente se jubilan a los 75. ¿7, 5? 7, 5. ¿Nosotros 6, 5? Sí, los gringos 5, 5. Por eso tienen también ese problema. Están manteniendo a mucha gente que, claro, que pagaron su retiro. Sí. Les descuentan. Pero aquí no, no se pagó. Aquí no va de retiro, porque cuántas no se pueden pagar. Hay 3 mil maestros infelices que ya se jubilaron y no les puede dedicar el gobierno a su retiro. Es injusto, porque hay quien tiene 35, 40 años trabajando a profesor. ¿Tú crees que un profesor de 40 años va a tener paciencia para los niños? Son muy pocos. Entonces, está bueno. Pero el problema entonces es, Jorge, que tu jubilación, pues ya no nos podemos jubilar. Esa sería la... Tienes que hacer la tuya. Tienes que hacer tu autojubilación. Sí, claro. Preparar tu autojubilación. Aparte, todo lo que te quite el gobierno, tiene impuestos que guardes, 10%. Si una persona ahorra el 10% en 15 años, se hace millonario. Y si lo sabe invertir a interés compuesto. Entonces, la gente tiene no pensar que me... ¿Qué pasa? Ahorita el seguro está en números negros. Está en números rojos. Porque compraban medicina a precio de botica. Compraron genéricos todavía con los robos que hacían internamente y ahora compran genéricos a precio de costo. Entonces, le bajó 80% el consumo de la... ¿Qué es lo que más gasta el seguro en medicina? Bueno. Es una propiedad. Segundo, bajar costos todo lo humanamente posible es lo que estás hablando. Y aumentar ingresos. Ok. Trabajar más de 10 horas. Sí. La gente no está acostumbrada. Entre tecnología, entre tomar decisiones por teléfono, entre tomar decisiones, entre ir a trabajar, entre presentarte y de ahí lo que aparezca, ¿no? Porque también hay una planeación, hay el bomberazo, hay los problemas del día a día. Es decir, Jorge, trabajar es muy complejo, ¿no? O sea... Claro. Tienes que tener buena salud, buena nutrición. Por ejemplo, ahorita está de modo el jugo verde. Yo tomo dos al día y en la mañana y en la noche. Que es un jugo de nopal con apio, este... albahaca. Hay gente que le pone naranja y toronja, trae demasiada azúcar. Pero ya lo ves que ya lo venden, ya lo venden envasado y es una moda. Ahorita te cuesta un juguito de 50 pesos, hazlo en tu casa. Jorge, y hablas del azúcar. Un día yo estaba por ahí leyendo y le preguntan a un personaje, la peor palabra de la humanidad, azúcar. Claro. Sí. La peor palabra. El cuerpo tolera cuatro cucharadas. Pero el cerebro no camina sin azúcar. No. Necesitamos fructosa. Necesitamos fructosa. Sí, pero azúcar de fruta. No de Coca-Cola y Pepsi-Cola, perdón que lo mencionen las marcas. Pero un refresco de Coca trae 11. Hay quien se echa el tres litros diario y va a morir antes de los 50, 60 años de diabetes. Hay 40 millones de diabéticos. Y sobre todo los que trabajan en el campo. En el campo, porque lo que son albañiles. Son ignorantes. Pero un Coca-Colón, como dices tú. Porque trae cocaína y les de energía, trae cafeína y les de energía. Pero la Coca-Cola trae ácido sulfúrico, que se usa para limpiados cruzados y trae ácido fosfórico. Coca-Cola dice, no, tenemos 100 mil personas que vienen vendiendo Coca-Cola, pues hay que ir a otra cosa. Pero Coca-Cola ya lo está planeando. Entró el agua Ciel y compró otras marcas, Jarritos, y compró Cidral Mundet. Se está preparando. Coca-Cola tiene 160 productos diferentes de líquidos, porque sabe que Coca-Cola va a morir. Y tiene un canal de distribución, Jorge, que no tiene nadie. Aquí en Mexicali tienen 15 mil distribuidores que les venden Coca. Tiendas, barberías, talleres, tienen 15 mil clientes que los surten diario. Son excelentes en distribución. Excelentes. Así es. Y a nivel mundial. A nivel mundial. Ok. Hacer equipos de trabajo de alto rendimiento en la empresa y en la familia. El que no hable de equipos de alto rendimiento no tiene futuro. Pero tengo que decir una cosa triste. Yo tengo entrada 4 mil, 5 mil, 5 mil empresas. Es raro los que tienen equipo de trabajo total, que estén integrados. Siempre hay pleitos de contabilidad contra los de venta, contra los de producción. Hay unos que trabajan sin aire acondicionado, otros con aire acondicionado. No hay equipo de trabajo. Y en la familia, si no tienes equipo, tu familia está destrozada. Se llama divorcio, separación, se llama cuernos, como le quieras llamar. El 30% de las familias mexicanas están desintegradas. Ahora, un equipo de trabajo también, Jorge, permea en un momento dado la política de la empresa, los objetivos de la empresa. Sí, claro. Más que líder solo, ¿me entiendes? O sea, el equipo va llegando a las bases, ¿no? Que eso es lo importante, llegar, porque la gente muchas veces no sabe ni cuál es la política de la empresa, ¿no? Mira, por ejemplo, mucha gente dice ¿qué hora es el circo? Ya me voy. ¿Por qué no te quedas un rato más? No, porque no me van a pagar la extra, es una mentalidad pobre, tienen que quedarse a trabajar hasta que se haga la cosa, punto. Pero hay trabajos que sí requieren que te quedes, hay otros que se van, y otro te dice, no me jale, no me toca por lo que me pagan y están buscando un trabajo. ¿Sabes qué hacen muchos? Se andan calculando la liquidación. Digo, si la piensas a calcular, cuando te des cuenta ya va a desaparecer esta empresa, porque hay muchas fusiones y ventas. Ok, buscar oportunidades en el trabajo, ser multidimensional, hacer más actividades. ¿Qué es multidimensional? Es una persona que puede hacer tres, cuatro, cinco actividades. Ahorita, por ejemplo, mexicanos, todos mis clientes, le falta un 10 o un 20% de personal, porque no han dicho a uno que está ahí, mira, haces esa tarea, este trabajo y te pago un poco más, entonces no necesitan tanta gente. Jorge, antes te decían, este, aquí vienes a ayudar, a cooperar. Sí, aquí vienes a triunfar. A triunfar, Jorge, y la gente en un momento dice, a mí me han tocado varias veces en empresas que te dicen, mira, aquí dice uno, dos, tres, cuatro y cinco, estas son mis actividades, yo no puedo hacer lo que tú dices, no está aquí, yo no lo puedo hacer. Pasa una cosa, cuando, yo trabajé por una cadena americana, Holina, a nivel mundial, entonces cuando te dan el contrato te decían, usted está contratado para cualquier hotel del mundo, el horario que le demos, el puesto que le otorguemos y si usted no acepta esto, queda despedido automáticamente de rescisión del contrato. Entonces cuando a alguien se les ponía muy vivo, los mandaban a Jolín Berú, a Lidia, que renunciaban, renunciaban. Entonces, no hay un equipo total. En Japón y en China, Corea, están trabajando y terminan su chamba y voltean, ¿quién necesita ayuda? Y van y ayudan a otro para que termine. Aquí nos vale sonreír eso. No hay compañerismo total. Ok. El estrés y cuidar la salud, Jorge. Claro. Porque cada vez es más difícil el estrés, Jorge. Lo viven todos. Es increíble. Yo tengo los niños, los adultos, jóvenes. Lo tienen. Yo tengo un libro del estrés. Tengo cursos del estrés y traigo unas piedras que, tú creo que me las compraste, que te relajan y hay cosas para quitar dolores. Hay muchas cosas del estrés, pero no sabemos manejar. Jorge, pero el estrés te acaba, el estrés está enferma. Claro. El estrés es agobiante porque todo es estresante. Es decir, tú hasta, no hay enemigo pequeño, ¿no? Es decir, en tu casa hay estrés, fuera de tu casa hay estrés. Mira, yo tengo estrés en mi casa sábados y domingos porque hay un salón de eventos y está a tres cuadras de mi casa y ponen la música a todo volumen. Le abro la patrulla para que los calmen. Hay una ley de 80 decibeles andaban tirando hasta con pistola pues yo no voy a decirles que se caen. Entonces hay mucho estrés de los robos, de los vecinos, de la familia, los hijos que no están sacando buenas calificaciones. El dinero que no les alcanza. Que no les alcanza. Hay muchos niños. Los pagos que no alcanzan. Ándale. Es decir, las familias viven estresadas. Pues tienen que aprender el estrés, a manejar el estrés. Hay que aprender porque si no... Meditación, pensamiento... Positivo. Positivo, actitud mental positiva, la actitud es el 50% del éxito de un ser humano. Por eso tengo unas frases. Si gustas leerlas, el negro. ¿Qué palabras tenemos que hacer? En sus marcas. Listo, fuera. Vamos, arranquen. Aquí y ahora ya. Sí se puede. Hoy es el día. Arranca, no te pares. Termina lo que empezaste. Casi nadie acaba lo que empezó. No, no. Porque pierden mucho tiempo. No tienen razón del tiempo. Todo tiene que ser medido en metas, en tiempo, en objetivos. Y hay gente que no está cumpliendo. Esas empresas japonesas a las 8 de la mañana ven que la producción no van a llegar a las 4. Parse el trabajo y vamos, nos tenemos. No van a lograr se ponen a trabajar y cumplen la meta. Aquí ya mañana lo hago otro día. Todo es para mañana. Sí. Triunfa y disfruta tu trabajo. Claro. Difícil disfrutar el trabajo, ¿no? Claro. Es tan estresante que también, o sea, los mismos empleados como no les alcanza, los mismos patrones como no les alcanza, están estresados. Mira, el empleado cuando no le alcanza, roba. Y ahorita, tú vas a la calle mexicana sin ofender. Hay muchos ejidos que los chamacos no trabajan, no estudian ni traen carros de laño. Son ninis. No, no son ninis, son distribuidores de droga porque los papás no los educaron a que manejaran el rancho. Entonces, con 20 hectáreas no puede ser productivo. Pero hay, conozco a una persona que siembra 30 mil hectáreas porque es un hombre exitoso. Hay 900 ranchos ya nomás de producción. Hace poco se veía 15 mil. Ahora la gente renta las tierras a vivir de rascarse la panza. Pero no alcanza, ¿no? No, lo que le renta no alcanza. No alcanza el que renta. Ok. Si terminas con el trabajo, continúa con el que sigue. Claro. Es decir, yo llego, terminé hoy mi trabajo y en lugar de decir ya me voy, síguele. ¿Triunfa? Triunfa. ¿Difícil triunfar? Mira, te voy a decir que sí por esto. No todos tienen mantener triunfador. ¿Triunfo es éxito, Jorge? No. No. Triunfo es que seas feliz con lo que haces, que ayudes a otro, que mejores un producto o un servicio. Ahorita está saliendo en las redes un niño que hace empanadas. Me encantó. Sí, sí, sí. Le ofrecieron becas, Jorge. Y dijo que no, los papás. ¿Sabes por qué? Le mandó el yerno a mi tío Carlos, le mandó, ganó mucho. Ah, caray. Pues el chamaco. Mejor te vendo empanadas, le dijo el chamaco, pero no sabes lo que está diciendo, pues. No, lo está entrevistando una locutora en México y le dice, oye, ¿te gusta vender? Sí. ¿Cuántas quieres? Pues dos, tres empanadas, no vendo de seis docenas. ¿Cuántas quieres? Doce o seis docenas. Le vendió doce docenas. Mándame el dinero y yo ahí te doy el número de mi cuenta. Estaba un exitazo. Hoy me encontré un niño vendiendo empanadas, muy positivo. Le dije, ah, usted tiene empanadas, sí, dice un trufor, porque es positivo. Dice, no va a comprar empanadas, tiene ocho mil y tantos minutos o segundos para que mañana esté aquí y me la compre y maneja cuatro o cinco idiomas el chamaco. Un genio. Esos genios salen muy pocas veces. Todos pueden ser genios, pero creen que no lo pueden ser. Pero fíjate, Jorge, hablando de este ejemplo que nos estás dando, si es un joven que se ve con muchas cualidades, muchas facultades, pero cuando tu pariente por ahí le ofrece la beca, para una universidad y no quiso. ¿Pero por qué? Ahí es donde dices tú. No. Los papás o alguien. Su familia cree que no tiene que ir a la escuela. Hay muchas cosas que te limitan. Esa es la pobreza. Sistemas de creencias falsas. Yo voy a ser pobre toda mi vida. Hay sistemas de creencias que yo no puedo. Imposible. Pero un tipo de esos con estudios, con carreras, con idiomas, con todo, porque podría ser un genio, ¿no? Claro, pero no saben que lo son. No se conocen a sí mismos. La gente, uno de cada diez mil se conoce a sí mismo. Conoce una parte de él. O sea, el primer problema es conocerse a sí mismo. Porque no sabemos a qué venimos a este mundo. Venimos. La mayoría de la gente desconocemos. ¿Por qué? Porque vivimos buscando la chuleta, como dicen, ¿no? Sí. Y si no, pues la seguridad y si no, el reconocimiento. Pero el último, Jorge, la realidad del por qué estamos en la vida, casi nadie la conoce. Mira, todos tenemos un centro de misión. Vienes a cumplir esta tierra una misión. Yo la descubrí 33 años. Duraste para encontrarla. Hasta que fui a Estados Unidos y me di cuenta de que había un montón de cursos que no conocía. Me di cuenta que aunque había egresado a CETES, me di cuenta que no sabía nada. Me hice poderoso. Poderoso es cuando te das cuenta que no sabes todo. Y lo aceptas y tratas de salir de ahí. Entonces, mucha gente cree que con lo que ya se había hizo. El triunfo es que tengas una misión y la cumplas. Pero el primer problema es que no sabemos qué misión tenemos. ¿A qué venimos? La gran mayoría de la gente no sabe qué estamos haciendo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Subsistir? No. Les preguntas uno, voy de la casa al trabajo, el trabajo a la casa. No, vienes a hacer una misión y en las maquiles, empresas, entonces ponen visión y misión. Yo les digo, ¿sabes qué es esto? Dime, define. No saben y la ponen que en la misión vamos a hacer ese número en el mundo. Si de Mexicali no sé cómo se están preparando, se están educando. No. Falta. Falta. Tenemos cantidad y calidad. Sí, son dos cosas diferentes. Ok, dime la diferencia. La cantidad es hacer mucho y calidad es hacer mucho bien hecho. Entonces, lo que importa es hacer mucha cantidad de calidad. Hay países como Suiza que es muy chiquito, tienen un ingreso de 120 mil mensuales los más pobres, Luxemburgo, porque hacen relojes, hacen joyería, hacen hilos de oro y plata. Muy especializados. Sí, hay gente muy trabajadora. No hay pobres ahí, no existen los pobres. Jorge, tengo más o menos dos minutos, pero es un tema interesante. Super motivación 2017. Sí, mira. Deja de darte los puntos para que los platiquemos rapidito. ¿Cómo preparar la mente para la difícil situación que viene? Nuevos planes y acciones para salir adelante. bajando costos y aumentando ventas. Ser multidimensionales, más eficientes y productivos. ¿Cómo ayudar a su empresa, a su familia y a su persona? Ahora sea. Muy importante. Mira, si una persona no se prepara, no sabe cuánto sabe y no sabe cuánto no sabe, ya está frito y tienes que trabajar mucho. Pero la motivación es motor o interna de la acción. Tiene que ir dentro de ti mismo. Ahí viene gente que tiene familia motivante y hay otros que no. Y salen, brincan del charco. Entonces, tienes que aprenderte a automotivarte, a mejorarte, a superarte. Tienes que ser productivo y eficiencia. Tienes que hacer nuevos productos y servicios. La cantidad de productos que se van a vender en el 2030 no existe. Hay mucha oportunidad de inventar cosas, de hacer negocios. Hay muchos negocios, miles de oportunidades. ¿Cómo lo podemos aprender? Pues por tecnología, por internet. ¿Cómo vamos a aprender? viajando. Dicen que el viaje enseña. Sí, sí aprendes. Sí. Yo vi en Japón un año y aprendí muchas cosas. Aprendí a ver cómo trabajaban ellos. Y entonces, pues no trabajamos igual, ¿verdad? No, no, no. Este, Jorge, por eso organizé ese curso para las empresas para que diciembre y enero preparen a su gente que tengan una nueva mentalidad de pensar, de triunfar. El triunfo no es mañana, ni es pasado mañana. Ni es un éxito. No, y luego los olímpicos se preparan 14, 15 años para llegar a un atletismo, una competencia y tienen que seguirse preparando. El mejor para nadar entrena 8 horas diarias en Michel Félix, ¿no? Entonces, ¿no sabe eso la gente? Jorge, trabajar, trabajar, empujar. Trabajar, pero con resultados, no como el burro. Así es. Prepararte y educarte lo que no sabes es ser poderoso. Así es. Y ser feliz con tu familia, con tus hijos y ayudar a tu comunidad. Así es. Ser responsable socialmente. A algunos les vale cacahuate la contaminación de Mexicali y la ciudad más contaminada del país. Así es. Es la peor. Tenemos las peores alergias, Jorge, y los peores resultados. Muchos problemas de salud nos trae. Bueno, Jorge Lim, y aún a nombre de la industria de exportación de Tijuana y de Michal y de Chumbá, California, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17 mil pies cuadrados de almacén con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet World Traffic La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAB donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA servicios capacidad y experiencia responsable. Unidad de oncología, dolor y cuidados paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de oncología, dolor y cuidados paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito con muchos puentes y calles que parecían espejos, tan moderno que parece una ciudad del futuro. Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos, muestran las cuentas. Es un hecho. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en H.E.C.O.A. California. Gracias por acompañarnos. H.E.C.O.A. 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 H.E.C.O.A.